No, no, no mucho, más allá, ahí, mira, mira tú, allá, a ver que está, ve que está ahí, ahí, bien, ahí arranca, y si, y ahora, si doy enter, 8C, enter, nomás, listo, ya va, bien, perfecto, y eso es una cosa que le tenemos de 2.500, Claro, ahí está, a ver cuánto midió, 6.370, muchísimas, muy bien, está muy bien, vamos a pegar esta, y ahora, y vamos a operar la última, si, la última, ahí arranca, ah, muy bien, y pongo, que va mejor, vamos a ver, 8D, entonces, lo que hemos querido exactamente, que esto, a la gente le gusta esto, que lo ve claramente, Y aquí vemos, ya diseñado, y vamos a mostrar los cuatro componentes, la parte mecánica, que involucra la carcasa, la mesa de coordenadas, entre otras, como pueden ver, los motores, Después viene la parte óptica, y la parte óptica, está conformada por una cámara, que se encuentra en esta parte, y la parte de los objetivos, y la fuente de los objetivos, En tercer lugar, la parte electrónica, que está conformada por las tarjetas, ahí vamos a ver, que va a automatizar, y el cuarto componente, es la parte informática, que está instalada, justamente, en la computadora, Luego del diseño, viene ya la construcción, de las piezas, para eso, utilizamos una impresora 3D, Y acá tenemos ya también, otras piezas, que han sido construidas, para finalmente, luego pasar, a formar parte, de los diferentes componentes mecánicos, Otras piezas más duras, como este compuesto de aluminio, son trabajadas mediante torno CNC, comandado a través de un software, en donde se hace el diseño, para luego ordenar, Teniendo todas las piezas, en nuestro laboratorio, se van uniendo estos, los diferentes componentes, y acá ustedes ya pueden ver, Como esta máquina, prácticamente, ya está en un 60%, ya vamos.